Se acerca una nueva edición de Concomics este 26, 27 y 28 de enero en el Centro Cultural San Antonio. Tres jornadas llenas de actividades preparadas especialmente para las y los fanáticos de los videojuegos, la música y sobre todo los cómics. El evento de cómics comenzará con un torneo de videojuegos y una cómic-teca para adentrarse en el mundo de los superhéroes favoritos o de historias de ilustradores locales. La programación incluye la exhibición de un documental concierto de la agrupación coreana BTS, música en vivo con la banda Jazz Tic y un segmento de lucha libre, además de agrupaciones de baile de K-pop y muchas actividades más. Fue el fundador de este evento, Eduardo Barraza Molina, quien entregó más detalles. La entrada es, entrada liberada va a ser en el Centro Cultural de San Antonio, empezamos desde las 11 y media hasta las 8 de la noche. Lo único, por ejemplo, donde se va a solicitar tickets de entrada, que los tickets son gratuitos, son para el día viernes, para un recital, vamos a proyectar un recital de BTS, Permission to Dance on Stage, en la sala civitaria anda. Y también en la misma sala, el día sábado, todo lo que son los dance covers de K-pop, también se necesitan tickets de entrada netamente, por un tema del cupo que tiene la sala. Este evento empezó su historia en el año 2001, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El entonces estudiante Eduardo Barraza, y hoy reconocido profesor y gestor sanantonino, creó junto con un par de compañeros de diversas carreras, una convención donde hablaban y compartían su pasión por las historietas cómicas, evento que duró hasta el año 2012 sin interrupciones. El certamen llega el año 2015 a la comuna de San Antonio, luego de un par de años fuera, pero esta vez en el Centro Cultural San Antonio, donde con ilustradores, stands, videojuegos y muchas sorpresas, volvieron a hacerse presentes. Vamos a tener más de 30 tiendas para que las personas puedan ir, revisar, comprar, vamos a tener otras actividades para que puedan jugar, vamos a tener un torneo de cartas de mitos y leyendas, o sea, va a ser todo un día de actividades en las cuales toda la gente, desde los más chicos hasta los más grandes, la van a pasar súper bien. La última edición de este evento fue en 2018, ya que desde 2019 hasta la actualidad, no se pudo realizar por el estellido social y por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, muchas convenciones hicieron sus ediciones en formato online, pero para Eduardo Barrasa, fundador de Concomics, fue distinto. Empezamos el año 2001 en la Pontificia Universidad Católica de Alparaíso y ya desde hace siete versiones nos vinimos para acá, para San Antonio. ¿Qué es lo que nos diferencia? Bueno, nos diferencia que es un evento familiar. Los stands están listos, los juegos preparados y los ilustradores están esperando a las familias sanantoninas para celebrar esta nueva versión de Concomics que está llena de sorpresas. También habrá torneos en donde deberán inscribirse para participar. Nosotros vamos a tener varios torneos. El torneo de videojuegos que empieza el día jueves, la inscripción es presencial, tienen que llegar a las tres de la tarde del Centro Cultural para poder inscribirlos y a las cuatro empezamos con los torneos. Para el torneo de mitos y leyendas tenemos una inscripción online que ya está arriba en la página, en nuestro Instagram, Concomics, Concomics Chile. Y también, para los que no alcancen, va a haber una inscripción presencial el día sábado. Tres días de entretención, ideal para aprovechar en estas vacaciones de verano, en donde podrá ir con familiares o amigos. La idea es pasarlo bien y disfrutar de esta nueva versión del evento con Concomics.